Son las diez con treinta y cuatro minutos, qué bueno que te quedas y que además aprendes con nosotros. Top five, así como le ponen en la música, cinco éxitos en el tema del manejo del niño o de la niña enfermo, enfermos, si le duele la panza, si le duele la cabeza, si se vomitó, si tiene fiebre, si trae mocos, si nada más empezó a hacer frío y empezó a estornudar, ¿Cómo manejamos, cómo abordamos la enfermedad de los niños? Y estas preguntas que están llegando para el doctor Edgar Grajeda, pues hacen que también nosotros aprendamos de los demás casos. Así que vámonos con Ara, que le da los buenos días al doctor. Gracias, buenos días. Y a mí, gracias. Vive en Manzanillo. Oh, qué bien. Y van a viajar a Guadalajara para pasar las vacaciones. Su pregunta es cómo puede proteger a sus hijos para que no se enfermen por el clima frío, ya que están acostumbrados al clima cálido. Es una muy buena pregunta. Miren, debo decirles una cosa. Primero, debemos de evitar exponer a los niños a cambios bruscos de temperatura. Llámese aire, llámese agua fría, llámese bebidas que estén, por ejemplo, de repente estamos en un ambiente calientito. La homeopatía cuida mucho sus detalles. La alopatía no le da tanta importancia, pero de verdad que nuestro cuerpo posee una energía vital, que hay que cuidarla y que si tú de repente estás en lo caliente y sales a lo frío, te puede dar una parálisis de vel, te pueden pasar muchas cosas. Entonces, hay que evitar exponer a nuestros hijos a cualquier tipo de cambio de temperatura. Por ejemplo, todos mis pacientes que ahorita van a la playa, les explico, si el niño se va a meter a la alberca, puede estar ahí una, dos, tres horas y luego ya salirse y secarlo. Pero eso de estar entrando y saliendo cuando haya aire fresco y todo esto, pues nosotros mismos estamos favoreciendo que el niño en la noche tenga temperatura o que se le eleve la temperatura o que tenga cualquier otro tipo de padecimientos. Está demostrado científicamente desde el punto de vista alopático que si tú al ser humano los pones a un cambio de temperatura, lo haces presa fácil de cualquier cuadro viral. Entonces, hay que prevenir. Otra cosa, en invierno siempre cuidamos la hidratación y el aporte de vitamina C. Hay muchos suplementos que contienen vitamina A, C y D y tendemos a usarlos precisamente lo que es diciembre, enero y febrero. Y ya después de esto tratamos de ya no utilizarlos porque la vitamina la A y la D tienden a acumularse en el hígado. También se puede utilizar en su, como sustituto a la vacaolina o el aceite de hígado de bacalao. Además de esto, bueno, pues tratar de usar prendas que, porque yo veo, yo veo muy común en el consultorio que los abrigan tanto que los niños sudan. Y si tú haces que un niño sude, equivale a como si lo mojaras y lo sacaras. Entonces, preferir mucho todo lo que es el algodón peinado, todo lo que son prendas que tienen la cualidad de ser muy, muy confortables durante el frío y que también en el calor le permiten a la piel transpirar y tratar de evitar todas las cosas que son de poliéster y este tipo de detalles que van a hacer que tu niño sude. Además de eso, bueno, en nuestro kit de medicamentos siempre debemos de incluir el paracetamol para todo el tipo de malestares. Sabemos que salió del mercado la Nimesulida, la Cofepris ya hizo público su, 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 su retiro. Retiro y lo hizo en el área pediátrica, no lo hizo en el área de adultos. ¿Cuáles son los medicamentos que contienen Nimesulida que son o han sido más famosos, doctor, en el manejo de los niños? El Nimesulida, el primero fue el escaflán. Escaflán. Escaflán, nimepis, severín y la Nimesulida de genéricos. Muy bien. Son los más comunes. Por si te suenan alguno de estos nombres, lo que acaba de recordarnos el doctor es que ya están fuera del mercado. Sí. Y se se quitaron y se estableció así justo porque pues aunque servían para los tratamientos, sí representaban un un riesgo en este caso para la salud por la acumulación en hígado, ¿verdad? Sí, no se ha documentado daño, algún caso en México. Daño renal. Pero hepático, pero de cualquier. ¿Hepático o renal? Hepático. Ah, ok. Hepático. Pero de cualquier manera hay que, cuando alguien nos dice algo, pues debemos de entender, ¿no? Y que dar tiempo a que ellos hagan su trabajo. Y esto hace que nos repunte la el paracetamol como uno de los medicamentos más efectivos. Porque también es de los más seguros, ¿no? Sí, porque su dosis tóxica es quince veces la normal. Y además de eso tenemos antídoto para en caso de intoxicaciones. Y pues bueno, es un medicamento con el que tenemos experiencia muchísimos años. Cuando hemos fracasado en el manejo del paracetamol, lo que podemos utilizar es la asociación de paracetamol con algún antiinflamatorio, tipo de los de los que contienen, pues no se pueden decir nombres comerciales, ¿verdad? Pues no, pero este de una vez. Pues tipo Advil, por ejemplo, podría podríamos combinarlo. Porque a veces no sabemos cuáles son y si nos confunde. Y sí, en este tiempo de repente no hay mucho servicio médico y tenemos que estar al tanto. Entonces, por ejemplo, sería también recomendable, si este es el pretexto del que estamos hablando hoy, un botiquín, revisar el botiquín que tenemos. Claro, porque estamos hablando de que mucha gente viaja. Así es. Entonces, también deberíamos. ¿Qué tendríamos que llevar en un botiquín que nos asegure que si vamos a ir con la familia que vive en Guadalajara o que vive en Monterrey? Este, llevemos lo que necesitamos por si el niño se enferma. Sí, definitivamente que deberíamos de incluir unas gotas de bonadocina. Bonadocina. Sí, sabemos que los niños. Para que son esas gotas de bonadocina. Se marean mucho en con el viaje y tienden a vomitar en este tiempo. O sea, ya no se compra el otro que es una pastillita. O el dramamina, cualquiera de los dos. Muy bien. Y consultar la dosis de acuerdo, la dosis sugerida, utilizar en dosis única, no abusar del medicamento. Estamos hablando como una emergencia. Sí. Tenemos que tener a la mano hidratantes, mucho cuidado con los sueros orales, de repente ya hay muchas marcas y siempre hay que irnos al rango donde dice sodio y el sodio debe de contener entre 45 y 90. Lo ideal es que nos acerquemos al 70 y pues bueno, para que no ocupe espacio podríamos tener un sobre de los de vida suero oral. El vida suero oral es importante para el manejo de la fiebre para que no se deshidrate el niño. Es importante cuando el niño ha sudado mucho en el viaje. Es importante también cuando empieza a tener vómito o diarrea y en este caso lo damos a cucharadas y eso te permite que el niño esté bien hidratado y ponga al niño en una situación en donde se pueda defender de una manera adecuada ante cualquier tipo de padecimiento, sea viral, bacteriano, digestivo o de cualquier área. También debemos de no exponer mucho a los niños al sol. Debemos de estar muy al tanto porque ahorita de repente el clima varía en un día hasta cinco o seis veces. Entonces tratar de tenerlos abrigados de una manera adecuada ni muy exagerado. Como le digo a los papás, ni tanto como para que suden y ni tampoco como para que estén fríos. Debe de ser un control térmico adecuado. Comentaba el aporte de líquidos. Si una persona va a viajar es preferible todo lo que esté envasado comparado a por ejemplo un agua fresca comprada en la calle y que está preparada porque no no tengo nada en contra de lo que se prepara, pero pues bueno implica más más. Pues es riesgo. Es riesgo para un niño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!